Una familia en el domicilio, bueno, tuvo un accidente aparentemente con órganos fosforados, con gas obviamente, de la casa, ellos cuentan por el padre, la madre y la hija, y bueno, intoxicación, desvanecimiento, intoxicación aguda, y bueno, por su propio medio y asistencia del vecino, de los amigos, lograron socorrerlos y traerlos hacia el hospital. ¿Ellos llegan directamente al hospital o usted, o algún facultativo fue al domicilio? No, no, directamente vienen acá del domicilio. ¿Es gente de acá de Jesús María, doctor? Sí, 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 de acá de Jesús María, del barrio Bolveroni. Bien, ¿cuál es el estado de salud de ellos a esta hora? Están estables los tres, obviamente se hizo el control, están internados, se van a quedar en observación, estamos obviamente realizando los análisis correspondientes de sangre, viendo los niveles de intoxicación en sangre, y bueno, dando oxígeno, que esto es lo primordial en estos casos. A prima fase, ¿quién creen, ustedes, qué ha pasado? ¿Es una pérdida de gas? ¿Se apagó un calefactor? Creemos que sí, hay un calefactor que tiene, aparentemente durante el transcurso de la madrugada se apagó, no sabe la causa todavía, pero obviamente continuó emanando gas, y obviamente se produjo la intoxicación. Doctor, ¿la edad aproximada del matrimonio y de su hijo? El menor tiene aproximadamente 12 años, el padre 42 y la madre 36. ¿En el último tiempo es el único caso que ha ingresado, o se han repetido este tipo de situaciones en el hospital? Los años anteriores eran más comunes, obviamente, con intoxicaciones con carbón, que ingresaban al domicilio para calentar el ambiente. Hoy, en este invierno, que en este tiempo todavía no hubo tantos accidentes de este tipo, pero bueno, lo más importante en estos casos es la prevención, ¿no? Y avisar a la comunidad el riesgo de que, bueno, intoxicación con gas es grave. En esta situación hubo colaboración de los vecinos para socorrerlos, porque si bien ocurrió a fines de la madrugada, llegaron vecinos a socorrerlos. Si no, hubiese sido fatal la situación. ¿Por el momento quedan internados? Por el momento quedan internados, una observación clínica, y bueno, dependiendo de los resultados del laboratorio y el estado clínico, veremos el alta. Adelante.